¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa bastante interesante o muy interesante, sobre todo para el asunto ese de Emilio Lozoya Austin el director de Pemex, exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto Hoy el tema es, creo, llama la atención por lo que el presidente en la mañana cuando se refirió a él hizo un reclamo a la prensa, a la prensa convencional, a las televisoras, a los columnistas porque el día de ayer se anunció que este señor Emilio Lozoya va a ser extraditado a México es un tema importantísimo, sobre todo por los grandes escándalos que se pueden venir debido a que este señor estuvo bajo el mandato de Enrique Peña Nieto y lógicamente ahí hay varias personas inmiscuidas en este caso de Odebrecht ¿Usted lo recuerda? Este asunto tan penoso, tan vergonzoso, no solamente para México sino para varios países del mundo, quienes también, sus presidentes, algunos de ellos han estado en la cárcel por este escándalo de corrupción de esta empresa constructora que sirvió en México y que se dice, hay que decirlo con toda honestidad se dice que esta empresa donó mucho dinero para la campaña en ese entonces del 2012 para la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia esta historia tiene mucho que ver con esto que vamos a comentar el día de hoy en donde el presidente va a exponer lo increíble que es que debido a esta nota, eso es lo que él valora nadie, ningún medio, ninguna opinión en ningún diario nacional, local y por ninguna parte se dio remembranza a este asunto a este tema tan importante para la salud pública de México en el sentido de la anticorrupción que debe de existir debido a esto que todo mundo sabe y conoce fue lo que sucedió en exceso en los gobiernos anteriores tanto de Fox como de Calderón y de Peña Nieto así que amigos, si les parece bien vamos a escuchar al presidente López Obrador es como la noticia de que va a venir o aceptó ser extraditado porque va a cooperar con la fiscalía el señor Lozoya silencio un silencio cómplice cuando es imagínense que venga este señor y que diga pues yo entregué dinero o recibí porque entregué dinero a todos estos personajes o porque me lo pidieron me lo ordenaron para llevar a cabo ciertas acciones pero silencio en otros países imagínense este asunto tiene que ver entre otros con el caso Odebrecht que en México no había sido atendido ¿cómo creen que voy a quedar callado y no voy a expresar que la Comisión de la Transparencia el Instituto de la Transparencia una de sus resoluciones fue mantener en secreto el caso de Odebrecht el Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto el escritor Kafka es costumbrista es surrealismo puro las series de Netflix no son muy fresas aburridas aburridas esto sí es importante esta realidad amarga perversa todo esto que existía entonces por eso tanto coraje contra el gobierno que represento y no sólo contra el gobierno que represento se meten hasta con mi familia también eso quiero aprovechar para decirles que es conmigo no con ellos mi esposa no va a ser candidata a nada de ella no es primera dama es una mujer independiente con criterio lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro no limito su libertad porque pues la han emprendido contra ella desde luego contra mi hijo entonces es conmigo yo soy el que le estoy conduciendo el proceso de transformación yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso además no estoy solo somos millones de mujeres de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país de que México fuese el país de unos cuantos y que no contara el pueblo que se humillara al pueblo que se ofendiera al pueblo que se robaran el dinero del pueblo bien pues creo que le gustó sobre todo la información última del presidente donde le dice a la gente a sus enemigos a sus opositores que ya basta de estar ofendiendo a su esposa ella es una mujer independiente es una mujer que ha sido toda la vida una persona que ha trabajado por sí misma y además que tiene un niño menor de edad el cual ha sido desafortunadamente sin que nadie lo defienda de los medios tradicionales este ataque frontal hacia una persona hacia un niño el cual no debería estar en ninguna en ninguna publicación ni en ningún twitter ni en menos en la boca de este señor Chumel que es una es de lo peor se puede decir y lo dio de frente este señor es de lo peor al meterse con un niño y apodarlo y burlarse de él en fin estas cuentas la va a tener que pagar algún día Chumel Torres no se va a ir en blanco ¿por qué? porque eso que cometió fue un delito y por lo pronto también les quiero decir antes de despedirme que ya pronto pronto estará en la mañanera el encargado el responsable en México de la empresa de twitter para que le informen al presidente quién es quién quiénes son los que compra quiénes son los que contratan granjas de box quiénes son los que hacen los grandes negocios y además tienen que aclarar al nombre de quién facturan estos señores si son empresas morales o físicas este es otro detonador que pronto vamos a ver aquí en las mañaneras y aquí también con su amigo Humberto Iguarte le insisto si le gustó el programa le ruego que se suscriba es tiempo de suscribirse necesito que me apoyen y además compartan esta publicación hasta la próxima amigos y no nos despedimos quiero decir que no nos despedimos pronto nos volveremos a ver después de esta noticia de hoy hasta pronto amigos en tiempos difíciles una gran idea descarga cupones móviles tabasco en tu celular o tableta y aprovecha las promociones y descuentos exclusivos que los pequeños y medianos comercios tienen para ti promociones especiales dinámicas sorteos promocionales y mucho más cupones móviles tabasco ingresa tu negocio o servicio a nuestra app desde 500 pesos por tiempo limitado cupones móviles tabasco disponible ya en google play pasanta la nueva telefónica mexicana patrocinador oficial ahorita vamos a ver no 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 no